Recomiendo subirle el volumen al máximo al dispositivo si puede ser porque el micrófono no me veía muy bien, pero bueno, ya se irá mejorando, así que os dejo que disfrutéis con el vídeo de mejores momentos del directo de la Funco. Bueno, a comprar las exclusivas de la San Diego, bueno, a comprar no sé, es que estoy en dudas que de hecho, por eso he hecho el directo. Hay un sonido de fondo, lo sé, pero ahora hasta acaba. He hecho el directo por eso mismo, porque no sé qué hacer con las exclusivas de esta Funco 2021. Y bueno, pues qué vamos a hacer aquí en este 1 minuto 55 segundos que queda. Pues comprar las exclusivas de la San Diego Comic Con, bueno, o ver las exclusivas de la San Diego Comic Con que salen en Poppucha, porque no sé qué hacer, la verdad. No sé si comprarlas en Poppucha o comprarlas aquí cuando lleguen a Españita. ¿Por qué digo esto? Porque yo las que quiero son las de My Hero Academia, ¿vale? Son la Elka Norca y el Falga. Y es que se puede complicar bastante la cosilla. 15 segundos y ahora se juega todo, porque si ya entro en dos horas, ya sí que se acabó. Comprar las cosas en Poppucha y este directo pues se acabaría aquí, como si nada. Cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, a ver si entramos pronto. Eh, calla, tío. Ya está hablando tú. Está cargando. Ojo. Más de una hora. Bien, voy a ver en el móvil. Voy a ver en el móvil, que se me ha olvidado, mierda. Más de una hora. Oh, shit. Bueno. Pues aguantamos. Pero claro, si ese más de una hora son dos horas, ahí sí que ya... No. Así que... Así que hay que esperarse. No. Este es mi esquema de la compra de la... De la San Diego... De esta Funcon, ¿vale? Este es mi esquema. Este es... Eh... Fat Gun. No. Este es Canorca y este es Fat Gun, ¿vale? Entonces, eh... Está un rato pensando... Porque si lo pillo aquí en España serían unos 55 o 50. Pero si lo pillo en Poppucha asegurándomelo serían 62. Entonces no sé qué prefiero. Y... Pero claro, esto contando... En Poppucha, claro que me lo aseguro. Aquí en España no. Pero contando que en Poppucha entre pronto a la cola virtual. Porque si entro tarde, pues nos olvidamos de todo. Y me toca comprarlo aquí en España. Que yo si por mí perfecto me sale más barato y de todo. Pero... Pero a veces no... O sea... Se lía. Endeavor. Hacemos un pequeño spoiler. Hacemos un unboxing aquí. Hacemos un unboxing ahora mismo. ¿Queréis que hagamos un unboxing? De un Popp... Voy a ponerle un poquito más grande. Vale. Esto lo voy a traer aquí. Espera. Espera, espera, espera. Que eso que... Lo está traje. Ahí. Ahí. Moviendo la cintura. Vale, no. Vamos a cambiar el sistema. Un momento, vale. Ahora mismo estaréis flipando, seguro. Fua, de loco. Vale, ahí podéis ver la línea, ¿vale? ¿De quién es el unboxing? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Si luego lo ponéis de alguna manera. Se ha quedado extraño, ¿vale? Sé que se ha quedado muy raro esto. Pero da igual. Comic Store. ¿Qué he ido antes ahora hace poquito? Tenemos aquí un unboxing. Un unboxing en directo, ¿eh? De nada. Esto es un privilegio. Ya me estáis ingresando dinero en la cuenta de Paypal, todos los que estáis aquí. Porque si no, no lo abro. Que me he comprado los típicos cómics, ¿no? De Marvel. Y me he comprado... A ver si adivináis el personaje. A ver si adivináis el personaje. Admira a All Might. La primera pista, admira a All Might. Como todos, como todos en My Hero Academia. En la serie sale con dos trajes de héroe diferentes. Diferentes. Creo que solo tiene dos trajes de héroe. O tres. En los últimos capítulos ha salido con otro. Tiene un traje con el color azul. El color azul está en su traje, ¿vale? Tiene bigote y tiene barba. Yo creo que ya se tiene que adivinar. Tiene bigote, tiene barba. Choto, no. Bueno, es un personaje que dice... ¡Choto! Ahí está María Valverde. Bueno, Enderbor no. Enderbor es su versión, pero su versión borracha. A ver, Enderbor es Enderbor. Qué mal se ve, me cago en la leche. Ahí, ahí, ahí. Enderbor, ahí. Enderbor. Enderbor. Hasta que Enderbor. Aquí está el Enderbor regular. Que pertenece a esta tirada. Que salió uno anteriormente exclusivo de la caja de GameStop. Que viene con el Deku y el N6. Que es el que yo voy a traer siempre. Y luego salió este regular. Y este tiene versión Glow Sin The Dark exclusiva de Amazon. Que yo la pude conseguir, pero cuando la quería pues ya estaba agotada. Así que vamos a abrirlo porque lo he visto en la cómic y me lo he pillado. Porque está muy guapo. Pesa. Lo que no estáis aquí. Lo que no sabéis. O sea, pesa muchísimo. Mi primer unboxing en Twitch, eh. Uy, en Twitch. En Twitch. Unboxing en Twitch, tú. ¿Cómo va la línea? La línea va igual. Vamos a ver cómo va la línea aquí. Buah, chaval. Buf. Buf. Se ve muy mal, ¿vale? Ya luego lo enseñaré en algún vídeo de YouTube. Pero esto no me digáis que no es una locura. Madre mía. Madre mía, chaval. Yo me voy a pegar en el Carrefour por el Fargan. Claro. Eso es lo malo. Que yo aquí en el Carrefour que hay en Granada. Que solo hay uno. Eso es lo malo. Pero bueno, no hay tanta gente que le guste Funko. Animes que habéis visto. El primero fue Dragon Ball. El segundo, My Hero Academia. Que de hecho. Que de hecho ya pronto es mi aniversario. Ya pronto es mi aniversario de My Hero Academia. Porque lo empecé el día 10 de septiembre. En un mes es mi aniversario de My Hero Academia. Que también haremos ahí algún vídeo especial. My Hero Academia. Luego me vi Demon Slayer. Que también está muy chula. O sea, guapísima Demon Slayer. Para mí, de las que he visto. La que mejor animación tiene Demon Slayer. Y ahora estoy con... Con Jujutsu Kaisen. Con Jujutsu Kaisen. Que la verdad me está gustando bastante también. No la pongo a nivel de Demon Slayer. Pero está muy guay Jujutsu Kaisen. Y ahora me estoy empezando... Me he vuelto loco, ¿vale? Pero me estoy empezando One Piece. Y Boku... Y Boku no pico. Y Varan Asplay. No. Esa. Death Note y Attack on Titan me dan intriga, la verdad. No hay duda. Ojo. Ojo. Ay, 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 ay. ¿Sabéis qué significa esto? Esto significa que está agotado. O sea, ya hay... Un artículo agotado. Kaiju luego de entrenar durante años se transformó en Saitama. Pobre Dios. Kaiju después de entrenar durante años se transformó en Saitama. Si no está agotado, te lo comprarás. Pues... Ni idea. Pues esto pasa. Esto pasa. Un Dave, Thor, Soda, Key White, Rabbit, Half-Soda. Mira. Por Dios, no hay foto aquí. Píretelo. Píretelo. Tú quieres que me hacen dinero, con... Carla. Eh... Saldría 22 euros. No, ¿lo estáis viendo? Eh, más o menos. Eh, no. O sea... Este daño el escudo y tal, pero... A ver. 11 personas en directo ni de coña. Ni de coña. Por favor, que todos los que estén en directo comenten algo, porque si no, no me creo que haya 8 o 11 personas. El corte inglés es un agarrado, sí, sí. El corte inglés. Es que si pusieran oferta 2x1, lo venderían. De hecho, yo vi el momo. El momo lo vi cuando empecé a ver Meijerio de Gabi en el corte inglés. Y lo vi a una tía. Una tía que estaba con su amiga. Coge el momo, así. Y dice, mira tía. No sé qué. La chica es súper emocionada. Mira el momo. Momento a negro también. Me voy a poner un poco más grande. No sé. Dice, mira tía. Mira el momo, qué guay. Y su amiga, ella llega a chat. Yo con otro amigo así mirándolo. Y ya está. Y... Y lo coge y dice, yo este lo quiero. Y se empieza a restregar por lo que viene a ser el pecho, ¿no? Aquí por aquí. Yo este lo quiero, no sé qué. Y se lo aprieta aquí. Y yo en plan... A ver señora. Está aplastando la caja. Está aplastando la caja contra usted. Y quieres llevártelo. Y dice, no sé qué. Y yo creo que me lo hubiera comprado. Pero como la tía. Empezó a restreárselo aquí por así. A aplastarlo. Digo, me dio hasta asco. O sea... Y luego ese momo ya no lo volví a ver. Pero no se lo llevó ella. Pero es que era en plan tío. Por favor. Por favor. Y bueno, ya está. Pero me hizo mucha gracia en su momento. Muchas gracias y asco también. Mira, ya pone aquí menos de 53 minutos. Al final en todas las veces. Por ahora no está sola. Uno de Magira Academia. Tal quien dice que me pillo los dos. Hemos venido a por ellos y nos vamos ahí con la mano vacía. No sé. Joder. A ver. En físico serían 55 como mucho. Y en digital. Si compro los dos serían 15. Tú pon 15 que son menos. Pero bueno. 15 cada uno. 15 que son menos. Ay. Pobre de mí. Pobre de mí. 30. Más envío. 42. Más aduanas. Que poniendo el máximo que me puedan cobrar. 20 euros. Son 62. Entonces si lo compro en físico. 55. Si lo compro por internet. 62. Por internet me lo aseguro. En físico no me lo aseguro. En físico me aseguro más el Gan Orca que el Fat Gan. Entonces si me pido el Fat Gan por digital. Por Popcucha. Que están. Por ahora están. Son 7 euros de diferencia. Entonces si me pido el Fat Gan por aquí. Me sale 15 euros el Pob. Pongamos. Y envío 12. Envío va a ser el mismo. Tanto si me pido uno como si me pido dos. Ahí es donde. Ahí es donde. Si ya que me pido uno. 30 euros el Pob. Más las aduanas. 30 no. 15 más 12. 27. 27. Pongamos 27. Más las aduanas que me puedan cobrar. Que en teoría no pueden ser más de 5. Serían 32. 32 es el de Fat Gan. Más el Gan Orca en físico. 32 más 25. 57. Entro en un directo. En un minuto. Me voy a poner aquí. ¿Por qué no me pongo aquí? ¿Me puedo poner aquí tío? ¡Ah! Mírame. Yo pasa. Nada. Es cuando pone aquí. Fat Gan half sold out. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Les dan al minuto. Estoy entrando. Estoy entrando. Ahí se ve. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Me están redirigiendo la página. Estoy entro. Tengo una búsqueda de Manjero Academia aquí. Eh... 50 euros vale el Diecast de Capitán América, tío. 50 malditos euros. 50 euros, tío. Esto va lentísimo. Va muy lento. 50 euros el Diecast. Que es un poco hecho de mitad, ¿sabes? No me carga. No me carga. Ahora. Aquí estoy viendo Ganorca... 31 euros Ganorca. O sea, Fat Gan. Fat Gan vale 31 euros. 31 euros, Fat Gan. ¿Qué hacemos? Un robo. Sí, claro, un robo. O sea, que son 6 pulgadas, que no es mucho más grande. O sea, son 2 pulgadas más. Con ese precio no creo que se agote. No. No. Pues sinceramente no. Por eso no se ha agotado. Por eso no se ha agotado. Ganorca ¿cuánto vale? 15,63. Están todos los regulares. Todos los regulares. Todos los exclusivos. A 15,63. Que no se ve. Bueno, están todos. Y hay bastante. Están todos los textos. Me podía comprar otro y revenderlo por 200. El de Harry Potter. Pero no voy a hacer eso. Hasta por cuenta nos roba. Sí, tío. Pero es que no sé. Qué pasada. 31 euros, tío. Mira que yo estaba poniendo 15 o 16. Como mucho. 31 euros. Pues suerte. Y ya está. Que nos vemos. Muchas gracias. Que me toque ya. Que queda. Ya está. Un besito a todos. Gracias por estas dos horas increíbles. La verdad. Voy a dejar un tiempo. Que repose. Porque luego acabo el directo. Y se me corta lo que estaba diciendo. Esto ya es fuera del directo. ¿Vale? Esto. Olvidaos. Esto no va a salir al final en el vídeo. Porque se va a cortar. O sea que solo vais a ver vosotros durante este instante. Que puedo sacar aquí el pit. Venga. Adiós. Bye. Gracias. Tiro, re, ir, orito.